A mi pueblo matrimonio, rubio como la mantequilla Yo puedo dar mi fa y mi testimonio, que no significa la retribuna, la mentiría En el matrimonio nacieron nueve hijos, ocho salieron rubies y dos Yo lo vi, a mi nadie más lo dijo, y el momento resulta ser bien negrito Mi marido soportó por muchos años, pero a la larga el silencio le hizo daño Y decidió confesar a su mujer, así lo hizo y ahora ustedes van a ver Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos suenan queridos, y los llevo aquí en el alma Le va a remover el negrito, oye, sin perder la calma Pero dime capullo, pero dime capullo Y el único mío es el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, el negrito es el único tuyo ¡Vamos! Oye sorullo, ese negro es el único tuyo ¡Venga, venga, venga, venga! Oye capullo, a todos los quiero igual Oye capullo, a todos los quiero igual Todos suenan queridos, y los llevo aquí en el alma Pero hablemos de ese negro, oye, sin perder la calma Oye capullo, ese hijo mío es el negrito Pero dime capullo, ese hijo mío es el negrito Y ella le contestó, y ella le contestó Oye sorullo, ese negro es el único tuyo ¡Vamos! Oye sorullo, ese negro es el único tuyo ¡Venga, venga, venga! Y así le contestó, el matrimonio Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó ¡Eso es tuyo, papi! Llévate a tu negrito ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Venga, venga! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo!